En el uso de la palabra, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, senadora Beatriz. Muchas gracias, compañero presidente. Para expresar que el voto del Grupo Parlamentario del PRI será a favor. Somos una población de artesanos. La capacidad artesanal de nuestros pueblos es extraordinaria. Manos mágicas que transforman la piedra, los minerales, el barro, los textiles. Que hablan de los secretos de su alma indígena o de su corazón mestizo. A través de artesanías que son útiles para sostener los alimentos, para guardarlos con el calor que permite ingerirlos. Somos pueblos para cubrir los cuerpos con ropajes maravillosos, para cubrir los techos con techumbres hechas de palma, para cubrir las testas con sombreros que protegen del sol. Somos pueblos que hacen de la artesanía expresión de su corazón de artistas y de su capacidad de relacionarse con el entorno creativamente. Pero estos artesanos, además, requieren que esta capacidad creativa sea un soporte para sus ingresos. Les permita tener ingresos para el sustento de ellos y de sus familias. Sean susceptibles de comercializarse pagando lo justo. Estos artistas artesanos requieren que haya financiamiento para que transformen sus talleres en pequeñas microindustrias. Por eso, las reformas que hoy votaremos a favor son trascendentes para los miles de familias artesanas que hay en el país. Que desde el norte, con esas maravillosas artesanías de madera, esculturas de los indios seris, hasta el sur, en Yucatán, con los sipiles, en donde trenzan los colores maravillosos las indígenas mayas, nos deslumbran a todos los mexicanos y a los extranjeros por el talento de nuestros connacionales. Votaremos a favor de esta reforma y a ello los invitamos, colegas legisladores. Muchas gracias. Gracias, senadora Beatriz.